Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Supergiros te da la oportunidad de enviar y recibir giros en los puntos de récord y en más de 20 mil puntos en todo el país. El número 4, primera balota. Número 4, segunda balota. Número 1, tercera balota. Número 2, cuarta balota. 4, 4, 1, 2. 44, 12 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 44, 12. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Recuerde juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.